Me fregué Youtube me ha fregado Youtube me ha fregado la vida Todo por su estupidez Youtube me ha arrebatado lo único que quería Youtube me ha quitado mi razón de vivir Youtube no me ha dejado monetizar mis videos Todo por que soy menor de edad Pero eso cambiará muy pronto Pero eso cambiará muy pronto Porque ahora Ahora No es cuestión de responsabilidades Sino de decisiones ¿Cómo se pone esta cosa? ¿Cómo se respira con esto? Debo aceptar mi pasado de temor Y olvidaré ya Todo en mi Todo inicia en el torneo del poder Ketla se estaba enfrentándose a Goku Ultra Instinto El choque entre el Super Saiyajin Legendario 2 y el Ultra Instinto genera una explosión tan grande Jiren decide hacer algo y hace una técnica que abre un portal a un mundo Ese portal no solo absorbe toda la energía que podría destruir la plataforma Sino que también absorbe a Ketla Sino que también absorbe a Ketla Ketla por tanta energía que recibió y la perturbación espacio tiempo del portal se queda como única persona En el mundo de Shingeki no Kyojin Un portal se abre en el cielo y de él sale un montón de energía Eren Titan Estaba matando titanes, cuando vio la energía, el portal estaba muy lejos en el espacio Lo suficientemente lejos para que algo de energía llegue allá sin destruir el planeta Aunque daña varias casas, las murallas, mucha gente muere Eren despierta y se ve pegado a pedazo de titán, toda atroz destruida Entonces, entre los escombros encuentra a una chica desmayada, era Ketla Eren observa, no hay casas, titanes, ni siquiera están las murallas ¿Cómo es que yo sobrevivía a eso? Se pregunta Eren Eren toma a la chica que estaba desmayada Entonces de allí sale Reiner Bertolt y Annie entre los escombros y dicen que fue lo que pasó Bertolt dice, no me miren a mi, yo no hice nada, oigan ese es Eren ¿No había muerto? Eren los mira y dice, que bueno que estén bien chicos, ayudente a mover a esta chica Reiner dice, como sea, sobrevivientes es sobrevivientes Se queda pensando como es que Eren y esa chica sobrevivieron Siendo que Reiner, Bertolt y Annie sobrevivieron primero porque sus cuerpos están hechos Para soportar temperaturas extremas y segundo porque en cuanto sintieron la energía su cuerpo Le transformó automáticamente A Eren, Annie y Bertolt les da dolor de cabeza y les sangra la nariz, la boca y los oídos Forzaron mucho su degeneración Mueven a Ketla que estaba desmayada hasta lo que antes era adentro de la muralla Cuando pasan se topan con la sorpresa que Ymir e Historia también están vivas Aunque solo Ymir está sangrando por orejas y oídos Historia está impactada como si hubiera visto, algo inesperado Caminan lo que pueden hasta llegar a donde la energía no hizo daño Necesitamos emergencia médica dijeron Despertaron todos en el hospital al día siguiente Ketla y Eren en la misma habitación Que chica tan linda dice Eren Se levanta de su cama, le mueve un mechón del cabello a Ketla Ketla despierta y se pone en alterta ¿Quién eres tú? Dice Ketla Soy, soy Eren Ketla no entiende por qué, pero se siente débil Le duele la cabeza como si la habría golpeado muy fuerte Nota de autor si se preguntan por qué Ketla se siente débil Es porque cuando pasó el portal Dejó de ser una fusión y se volvió una sola persona Pero cuando era una fusión Todo su poder que correspondía a la multiplicación Del poder de Kale y Kaulífila dejó de existir Así que ahora Ketla en estado base tiene El poder correspondiente a la suma de los estados base de Kale y Kaulífila Fin de la nota del autor Ketla mira a Eren y le dice que me miras imbécil Eren dice nada Ketla sale del hospital y para que se hagan una idea de cómo quedaron las murallas Aquí les traigo una imagen mal dibujada Por lo que si, están vulnerables y tienen que avanzar al siguiente muro la humanidad El cuerpo de exploración llegó a las ruinas de Trost para ver que ahora están obligados A avanzar al siguiente muro que pudo haber hecho esto Dice Erui Era hora de evacuar Ketla se va volando Eren se sorprende de que pueda volar Eren sale del hospital y la sigue corriendo ¿Qué Eren tú? Ketla no le responde a Eren Pero Eren igual la sigue Hasta que la alcanza en el bosque Ketla se queda mirando todo Y dice ¿Dónde estamos? Eren ¿Qué? Ketla le dice Yo soy Ketla Soy una Saiyajin ¿Dónde estamos? ¿Qué planeta es este? Eren pregunta una Saiyajin ¿Qué es un planeta? Ketla se tapa la frente con su mano en señal de decepción Se transforma en Super Saiyajin legendario y sube arriba Pero cuando pasa la atmósfera se da cuenta que no puede respirar en el espacio Así que baja al espacio medio mareada y dice Parece que no puedo regresar así nomás Ketla se siente y dice Bueno, dime que es de este planeta y yo te de Eren Eren le dice de las murallas, los titanes y lo que nosotros sabemos lo que Eren sabe Ketla quedó intrigada por esa historia y ella le dice que ele Los Saiyajin son una raza que vive en un planeta más allá del espacio Son muy fuertes y pueden hacer cosas como esta Le muestra su poder y el Super Saiyajin legendario 1 Eren queda sorprendido Luego le dice que ella estaba en un torneo entre un diersos Pero no sabe cómo terminó aquí Entonces aparecerían un montón de titanes que habían entrado Ketla le dice a Eren No te preocupes chico Bueno no me acuerdo de tu nombre Pero ahora mismo exterminó a todos los titanes Ketla se puso a volar y usando energía extermina a los titanes Dándole en la nuca a los titanes Eren reconoce que ele Mismo energía que emana de las manos de Ketla Es la que destruyó Trost con toda su gente Eru y junto con el cuerpo de exploración Pasaban matando titanes cuando ven a Ketla volar Levi abre bien los ojos y dice está volando Todos quedan sorprendidos Ketla exterminó a todos los titanes y vio el mar Que bonitos paisajes tienen aquí dice Ketla Y regresa a donde estaba Eren Y Eren le pregunta a donde fuiste Ketla le responde a donde te dije Eren dice al torneo interuniversal Ketla con un tono de enojada le dice a exterminar a los titanes Eren dice los has exterminado tú sola Ketla dice Sí, por cierto tu mundo se ve muy pequeño ¿A qué te refieres? Dice Eren Todo está rodeado de agua salada ¿Agua salada? Pregunta Eren Eren piensa como la que describía Armin Y Entonces Eren se queda reflexionando y comienza a llorar ¿Por qué lloras? Dice Ketla Eren dice Todos mis amigos y seres queridos han muerto Mi casa, Armin, Anes y los demás ¿Cómo murieron? Pregunta Ketla Eren se aleza un poco y dice ¿Tú los mataste y yo? ¿Cómo? Tú hiciste la energía de poder que los mato Ketla dice que no puede ser porque ella fue de alguna manera enviada aquí Eren le cree Ahí llega Erwin con el resto del cuerpo de exploración al hospital Porque escucho que algunas personas habían sobrevivido y las entrevistan En eso reconocen Ketla como la chica que estaba volando y dice que tiene que acompañarlos Pero Ketla se niega Agarra a Eren y se va volando lejos de ahí ¿Por qué me agaraste y a dónde me llevas? Ketla le dice Me caes bien Y bueno Eren No sé a dónde ir Porque no conozco este lugar Pero tú sí dice Ketla Eren le dice que lo lleve a Shingan China Allí van, encuentran la casa de Eren Ketla mueve la roca Eren baja para ver que la llave no abre el sótano Ketla destruye la puerta con un dedo Eren entra Pero no encuentra los diarios Ketla mueve las cosas y encuentra Eren los diarios de su padre Los lee y se enterran que hay más civilizaciones más allá del océano Y que Grisa tenía un poder titán Entonces Eren piensa Entonces yo sobreviví a la explosión ¿Por qué? Entonces estaba pegado a un titán cuando desperté ¿Por qué? Eren se corta el dedo Ketla dice ¿Qué estás haciendo? Eren ve que el dedo se le regenera Eren no sabía que Grisa le había robado el poder a los reis Y dice que hay que volver a las murallas Y hasta aquí esta parte cual Luego que Eren decidiera ir hacia la playa Ketla decide seguirlo ¿Por qué no vamos a esa playa? Quiero ver tu forma titán Eso no está bien Pasan unos segundos hermano y las hallan ¿Está glifto Eren? Solo para poder probar su fuerza Eren se pone en posición de combate Diciendo que está bien Ketla volaría y daría un fuerte golpe Que Eren no podría esquivar y lo tumba al piso ¿Solo eso resistes? Le dice Ketla Eren se levanta y con toda su fuerza Intenta dar un golpe Pero fue inútil Eso no es suficiente Dice Ketla Se convierte en SSJ legendario Y aparece detrás de Eren Y le propina un golpe de la conjunción Eren la ve y dice Ella es Ella es Hermosa Ketla le continúa propinando golpes Hasta decapitarlo Saliendo Eren demasiado cansado De su nuca evaporándose Tan cansado que no podía abrir los ojos Y cae para atrás Salvado por Ketla ¿O no puede ser, Eren? Ejtag bien Pregunto ella Preocupada Eren le dice Ere demasiado bonita La Saiyan se sonroja demasiado Diciendo Creo que el golpe que te di fue demasiado La Saiyan se iría Luego la luna se haría presente La Saiyan deja al humano en la muralla Y ella sonríe Pero siente algo que nunca había sentido jamás ¿Espera que es Ejtto? ¿Por qué me siento tan rara? ¿Será que estoy enamorada? No, no, no Ejtto Ejtno puede estar pasando ¿Ejtoy enamorada de Ejtto humano? Ejt poco atractivo Además es un hombre Que no se rinde tan fácilmente Lucha hasta el final Aún sabiendo Que su enemigo Ejt más fuerte que el mismo Así que Fla se acuesta Junto con Eren durmiente En otro lugar Que parece ser un laboratorio Vemos a un tipo sentado Viendo en la pantalla Eren y Kefla dormidos En la otra pantalla Tiene la muralla María Rosa y China El plan está saliendo bien Después de todo Además ya sabemos Quien es el portador del titán Ya puedes salir a divertirte Sajan del mal Al día siguiente Eren se despierta Y ve a ambos lados Algo dormido Recuerda la explosión Que ocurrió en la muralla Rose Mi casa Armin Dice Eren Eren se movería A la vieja cuidad Donde estuvo Desde niño La muralla La muralla de Shangan China Eren mira a ambos lados Kefla Donde estás Supongo que se ha ido A su planeta Eren se pone triste Viendo al cielo Algo se acerca No alcanzaba a ver Que era Y era su amiga Trayendo entre sus brazos Un gran pedazo De carne Y aterriza Veo que ya Despertaj Te dice ella Si Pero que es esa cosa Es carne De un animal Que caso Pero no es muy grande Para ti No los sallan Tienen un apetito voraz Debo estar bien alimentada ¿Quieres un poco de carne? Dijo Kefla Eren no se negó Comieron un poco Kefla se comió Casi toda la carne Comiéndose el humano Una pequeña porción Eso fue delicioso Oye Kefla ¿Podría llevarme al mar? Pregunta Eren sonrojado Kefla Algo curiosa pregunta ¿Espera Ujtede ¿No han visto el océano? No Y en verdad Quiero ver como es en verdad Si mi amigo tenía razón Kefla toma a Eren de la mano Y Yogan Viendo el mar por segunda vez Eren estaba maravillado Por la gran Vígita Armin Mi mejor amigo Junto a mi hermana adoptiva Mi casa Lo vi morir ¿Qué les pasó? Ellos murieron en la explosión Cuando tú caíste acá O lamento tu pérdida Camina hacia Eren Se empeña XD Sonriendo Gracias Kefla De repente una gran explosión ¿Qué es eso? Pregunta Eren Viendo al planeta Volverse Ojukuro El cielo se mueve Una energía roja y negra Se veía más al fondo Vamos diría Kefla Toma la mano del humano Y con su ki se dirige a la zona En ese lugar se ve a un tipo Con el cabello largo y negro Como un Saiyan 3 Tenía un chaleco de fuerza No puedo creer que ese tipo Pueda volar Diría Ange a lo lejos Erwin no podía levantarse Ya que perdió un brazo El capitán le viviría Como en medio de la batalla Casi todos los soldados Estaban muertos El Saiyan haría un gran grito Algunos morirían de repente Pero en muralla Estaba alguien Maldita sea Diría Armin Que sobrevivió a la explosión Mientras Reiner Bertoldo y Ange verían Al tipo con chaleco de fuerza ¿Qué clase de monstruo eres? Observando Armin Se dio cuenta de algo No Todos cubranse Saliendo lanza de energía El capitán Levi Se lanza con una furia Increíble Disparado contra la persona extraña En ese momento Una bola de energía Sale acercándose al capitán El capitán Levi La esquiva Haciendo que explote Con el equipo de maniobra Gira Y con la katana Intento contarle las cerezas Pero no lo logro La espada se rompió Pero el capitán No se rindió Y con una fuerza A la velocidad de un rayo El Sajan grita más fuerte En otro lugar Se escucha unos aplausos En otro lugar Donde quiera que estén Demuestra la grandeza De tu sangre Sajan Él se cubrió Con las katanas Y llegarían Eren Y Kefla viendo el lugar Mira Kefla diría Eren Señalando con el dedo A ese tipo Brincando cada vez más De repente Algo se acercaba a ellos Una bola de ki Ella se puso en frente E hizo una equij Con sus brazos Explotando la ráfaga Sin hacerle gran daño Está bien Kefla diría Eren Ella responde Sí, tú quédate aquí Pero, nada de Pero es mejor Que te quedes aquí La Sajan sonríe Y responde Ella se acerca Al Sajan Oye tú diría Kefla Ejte se voltea Soy tu oponente Transformándose en SSJ Dog legendario Es ella Me alegran Ahora tú Enfréntame Quiero ver todo tu poder Así se empiezan a golpear Sus golpes hacen temblar la tierra Se daban con toda su fuerza Le da un golpe en la cara Mareando al Sajan del mal Ejte se teletransporta Cada uno ataca al otro Vamos ¿Qué pasa? Te ejitaj Cansando niña Pregunta el Sajan Cierra la boca Pero en ese momento Da una patada Que lo manda a volar Y ella en SSJ 2 Pero Ejte a la Sajan Le da unos golpes rápidos Poniendo a Kefla en problemas No podía esquivar Los ataques del Sajan maligno Vamos Quiero ver tu poder Dice Kefla No eres capaz De hacerme daño Y no puede estar pasando Pero yo estoy cansada ¿Tiene la sangre de los Sajan? Le dio una gran patada Le sale sangre Y sale volando Cae en una casa Destruyendo la zona Idiota Ejte no Ejte Todo mi poder Aumenta su poder A solo la mitad Kamba mira con desprecio Y Ejte mira al Sajan A lo lejos Incluso el capitán Levi Estaba impresionado Por la batalla Esos dos tipos No son de Ejte mundo Armin vio a Eren Ejte con su equipo De maniobras Y de adonde su amigo Ejte vivo a Armin ¿Tú también Eren? Ambos se abrazan La rubia pregunta ¿Conoces a esa mujer? Luego te cuento ¿Puedes llevarme hacia Donde están ellos? Pero Eren Lluévame ahora Tengo el gas suficiente Para llegar a Jtai Armin Lluva a Eren Hacia el campo de batalla Y por fin Pudo cargar su ataque Ahora mueve Estúpido Así lo lanza E impacta en Kamba Un gran impacto Hizo presente Mientras Kefla estaba cansada Lo 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 predijo ella Con una sonrisa Y el otro Empieza a desaparecer Y se ve a Kamba ¿Qué te pareció? Pero el alza la mirada Se ríe ¿Crees que con eso Podían matarme? Se teletransporta Hacia ella Eres y siempre Serás una basura Él la golpea En el estómago Una y otra vez Haciendo que escupa sangre Y por último Le da una patada En la cara Haciendo que caiga al suelo Armin lanza Me dijo Eren Pero solo hablo Sin hacer ruido La rubia Ve como algo En el cielo Eren se muerde la mano Y se transforma en titán Golpeando al Saiyan Pero él no sufrió daño alguno Estúpido humano Así no Golpea en la cabeza Decapitando al gigante Va hacia la nuca Y lo arranca a Eren Del titán Saliendo cansado Y con fuerza Dijo Kefla Intentando levantarse Pero no puede Por el dolor Eren se levanta Con los huesos rotos Tu maldito No voy a permitir Que le haga daño Dijo el humano Dando un golpe Así Pero detiene su golpe Y le dobla el brazo De Eren Haciendo que grite De dolor Y al final Le da un golpe En la cara Haciendo que escupa Mucha sangre Dejándolo morado Ejte está demasiado herido Casi muerto Lo golpea en la cara Una y otra vez Así gritando Eren mag de dolor Ejte parecía Que no tenía ni vida Lo haga la del cuello Con su gran mano Y lo lanza En una media casa Casi destruida Kefla ve como Eren estaba casi muerto Y también la ve a ella Con una cara de desgracia Bien Es hora de que Descanse en paz humano Pero de repente Una ráfaga de ki Impacta a Kamba Haciendo que salga volando Y caiga en la muralla Carajo Pero sería ni mag Ni menos Que Goku Tse no Le da una semilla A Kefla Haciendo Que sus heridas Sanen en un segundo Y ella se pone de pie No hay tiempo Toma y le da otra Esa semilla Dásela a tu novio Así podrá sanar Antes que muera Así Goku Se preparaba Para pelear con Kamba Kefla sin mag Va así a Eren Lo saca de los Ejicombros Puedes escucharme Así es Te abre los ojos A Kefla le sale una lágrima Y le da la semilla Toma quieres La pone en su boca Y la hace masticar Eren se cura De todas sus heridas De golpe Que pasara En la siguiente parte Puede dejar Lo que quiere ver En la siguiente parte En los comentarios Adiós El agente 576 Después de ir De una misión De viajes en el tiempo Ha desaparecido Pero tres personas Han venido a reemplazarlos José, María y Laura Ahora ellos Vivirán aventuras En el coleccionador Cazando ANRs Ley del cómic 576 Colección de objetos Kids Comics Te lo dejo En la descripción Gracias No te arrepentirás 3 Las murallas Hola gente Bienvenidos al capítulo 3 De Kefla Enamorada de SNK Así que Empecemos Parte de esto Se avienta en el pasado En otra perspectiva Escena Flashback Mikasa se iba a suicidar Cuando vio a un titán Matando a otro titán Llega Armini Y agarra de la cintura A mi casa Armini y Mikasa Pensaron que no Vivirían Cuando ven una luz Grande Mikasa reacciona Toma a Armini Lo lanza contra un pozo Mientras toda la enrogia Destruye las casas La gente Y las cuidad Mikasa ve como la luz La quemaba Mikasa despierta O al menos su alma Jin dice con Yepor Que no estamos vivos Dándose cuenta Mikasa que está muerta Pero entre todas las almas No vio a la de Eren O a la de Armini Aunque tampoco A la de Ymir Reiner Bertol Año Krista Ymir se transformó En titán Puso a Krista En su boca Y se cubrió Saliendo Krista Traumada Ymir toma a Krista Y la lleva al hospital Cuando el cuerpo De exploración Llegó a las ruinas De Trost Encontraron a Armini Y lo llevaron al hospital Allí en el hospital Ven a Eren Con Kefla Erwin se acerca A preguntarles Pero Kefla apenas Lo ve Toma a Eren Y se va Ange Soe entró A la habitación De Historia Donde también estaba Ymir Historia rompe el silencio E insulta Ymir Le dice a Ange Que Ymir Es un titán Con un tono Psicotapa Reiner Beto Y Año Que estaban cerca Escuchan eso Al principio Ange Pensó Que Historia Estaba loca Ymir les decía Que enloqueció Pero no fue Hasta que Krista Rompió una botella Que tenía al lado Y se la aventó A Ymir Y Ymir sangró Y luego se regeneró Que le creyeron Tras ese evento El cuerpo de exploración Rodeó a Ymir Y le hicieron Una serie de preguntas A lo que Ymir Decidió confesar Su historia Tras leer eso Reiner Beto Y Año Piensan en como Secuestrarla Y también Si Eren Será un titán En esos días Que Kefla Yeren Se paseaban Por el muro En el otro muro Mi casa Veía en una televisión Como Eren Era feliz con otra Y se enojó mucho Eruin Comprendiendo el estado De Ymir Le promete cuidarla Cuando de la nada El titán acorazado Apareció Tomo a Ymir Y salió corriendo Eruin Rápidamente dio Al cuerpo de exploración La orden de seguirlo Armin que recién Se había recuperado Tomo su caballo Para seguirlo Así siguieron Al acorazado Hasta llegar Cerca de Chinganchina Donde Eruin Pierde el brazo Luego Levi Se acerca a Laco Acorazado Le corta el brazo Y luego Mike Aparece por detrás Y corta a Ymir Permitiendo a Ymir Convertirse en titán Y saltar del titán Acorazado El titán acorazado Les iba a seguir Cuando aparece en el cielo Otra aura Armin reconoce Que es la misma Que mató a todos En Trost Levi se enfrenta Al Sayajín del mal Y el Sayajín Lo deja inconsciente De la nada Kefla aparece Y se enfrenta Al Sayajín del mal Historia mira Y dice Es ella Armin se reencuentra Con Eren Eren se enfrenta Al Sayajín del mal Pero perdió Aparece Vegetto Xeno Y salva el día Le da una semilla Del ermitaño A Kef Y Kefla se la da A Eren Para que se sane Vegetto Xeno Y el Sayajín del mal Se enfrentan El Sayajín del mal Se retira Vegetto Xeno Lo persigue Quedándose todos Confundidos Y sin entender Lo que estaba pasando Kefla baja Para ver el estado De Eren Cuando Historia Lo ve Y empieza a temblar Se cae del caballo Y tiembla Tu 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 Eres Ella Ah Eren no comprende Por qué se asusta Krista Ni por qué están aquí El único que reaccionó Fue Bertolt Que se mordió Para crear una explosión La explosión Hace volar A todos Menos a Kefla Que solo No puede ver nada Reiner reaccionase Con la explosión De Bertolt Toma Ymir Y a Eren Y se pone a correr Cuando el vapor Se disipó Kefla dice Dónde está él Angezoe Se da cuenta Enconces Que han secuestrado A Eren y Mir Kefla se sube arriba Y mira al titán Acorazado corriendo Así que va allí Lo tumba Y luego lo masacra Sacando a Reiner Bertolt Y Ange del titán Acorazado Eren exige una explicación En otra parte del mundo El sujeto dice bien La tierra del universo 6 Ya está anexada Al planeta prisión Ahora que comience el juego Requiero de las esferas Del dragón Aunque hay un tesorito Que guarda la Tai Tierra del universo 6 Que tanto Quiero la inmortalidad Que ofrecen Los poderes titán Y el control Sobre un ejercito Sonríe Volviendo a la tierra A Ange Reiner y Bertolt Les amarán de pies Y manos Para que no se transformen Mientras Ange y Eren Se ponen al tanto Ange se sorprende Que exista vida En otros planetas Más que se parezca A la humana Kefla se aburre Y les dice Que hagan algo Así que le dicen Que se quede cuidando A los guerreros Después de discutir Un rato con Eren El cuerpo de exploración Llega de Neuvo A las murallas Y cuando llegan A la capital Para reportar Su misión Se presentan Ante el rey Y sus corte Pues decían Que era urgente Lo que tenían Que contarles Cuando se presentan Eren aparece De la nada Destruyendo el edificio Y se come Al falso rey Fritz Mientras que Reiner Ange y Bertolt Son puestos En una prisión Subterránea Vigilados por Kefla Que después de un rato Se aburre y se va Viendo a Ange Que esta podría ser Su oportunidad de escapar Después de ese golpe De estado improvisado Erwin grita Ante la capital Que estaba gritando Como locos Imagínate Un titán apareció De la nada Erwin grita Diciéndoles a la gente La verdad De fuera de los muros Kefla entonces Llega volando Y saca a Eren De su titán Abrazando Eren pregunta Que haces aquí Ella dice Que se aburrió Eren dice Quien cuida a Reiner Beto y Ange Así que cuando llegan Ellos ya se escaparon Ange el titán titán Corrió a toda velocidad Hasta llegar a la playa Donde vio llegar a un barco El barco donde estaba Llegando Seque Y le dice Que cancele la misión Y que ahora mismo Regresen a Marley Seque no entiende Por qué Ange dice Que le dirá En el camino Mientras tanto Este sujeto Sujeto envía A otro matón A la tierra Que pasar Así que sometieron A un análisis Psicológico A los guerreros Para ver Que les pasó Diciendo Los guerreros Que perdieron Al titán Mandíbula Lo hallaron Tiempo atrás Pero se les escapó Por esa mujer Refiriéndose A Kefla La parte Que les interesó Verdaderamente A los Marley Fue que el fundador No podía usar Sus poderes Así que Marley Fue con todo Sin hacer caso A las advertencias De los guerreros Mientras que El cuerpo de exploración Reprendía A Kefla Por dejar ir A los guerreros A ella ni le importó Cuando escuchan Una voz en el espacio Era la voz de Fue Quien pasa a explicar La situación Y las reglas Están en el planeta Prisión Un planeta conformado Por siete planetas Pegados por una cadena Están encerrados Siete guerreros De distintas dimensiones O si se prefiere Líneas temporales Para pelear entre ellos Tienen que obtener Las siete esferas Del dragón Dividas a cada participante Para pedir Que Shenlong Que lo libere De esas cadenas Cada peleador Tendrá una esfera En su interior Los peleadores Serán uno Kefla dos Cooper Golden Tres Bojack y Secuase Son los cuatro Y cinco Seis Canva Siete Masin no Soto En su interior Se preguntan De la nada Kefla siente Siente Como si tuviera Una piedra En el riñón Dándose cuenta Entonces Que tienen que matar A sus contrincantes Para sacar la esfera Del dragón O partirle a lo menos Marley estaba preparando Todo para atacar La isla Cuando del cielo Aparece Golden Kohler Quien había venido A cumplir su parte Pero no sabía Donde estaba Kefla Pues es un planeta El fin El punto es Que toda la artillería De Marley Se fue tratando De enfrentarse A Kohler Quedando destruidos Armadamente Y después de unos días Golden Kohler Encuentra a Kefla Recordemos Que ninguno De los dos Sabe medir Ki Y entonces Comenzaría La batalla Entre Super Sayajin Legendaria Doge Contra Demonio Del frío Debido a la diferencia De poderes Kohler No quiere perder Solo Así que hace Lo que Frechery Envía Ki Al cetro Del planeta Lo que hace Que el núcleo Se sobrecargue Como para que La tierra Explote Kefla Se pone Recaliente Y vence A Kohler Interviniendo Fu Porque si se destruye El planeta Se acabaría El juego Y hace Todo lo posible Para estabilizar El planeta Tratando de Contener Y absorber La energía De más Pero en lo que Hace eso Se queda débil A lo que Kefla Aprovecha Para tomarlo Y someterlo El tipo Intenta Liberarse Y eso Es lo que Llama la atención De Goku Seno El Goku Seno Convertido En SSJ4 Intenta Enfrentarse A Zu Fu Cuando iba A escapar Es agarrado Y entre Kefla Y Goku Seno Vencen a Zu Diciéndole Que quite Las cadenas Pero Fu Y se que ni el puede Por eso Solo las esferas Podrían hacerlo Goku Seno Le había quitado La esfera A Kamba Y por lo de Hace rato Ya tenían La esfera De Kohler Más de la De Kefla 3 Pero como Sacarían La esfera De Kefla Surveikor Se está Acogitumbrado A hacer Cirugía De extremo Cuidado Así que Podrían Remover Pero Kefla Es muy Resistente Antes de Irse Goku Seno A entregar A Zu Se ofrece Kefla Baja su Poder Al mínimo Y Goku Se abre Un poco En estómago Para que puedan Operar Así Ange Soe Logra Remover La esfera De Kefla Goku Les entrega A la esfera Que le quitó A Kamba Y regresaría A entregar A Fu A la Kyo Sin del Tiempo Cuando Kefla Sano Como he de Esperar Se derrotan A los demás Contrincantes Obtienen Las 7 esferas Pero nadie Sabía Cómo Llamar A Shen Lung Fue Por la Emergencia Que Surveikor Accedió A distintas Cosas Pero puesto Que ya Se había Acabado Todo Solo Quedaba Pedirle A Shen Lung Que libere Los planetas Pero para Eso requería De una Contraseña Que no Sabía Así Que tal Vez Este Sea Momento Para La Diplomacia Las esferas Son puestas En seguridad En lo Que descubren Cual Mismo Será La Contraseña Así Que Bien Kefla Y Eren Son Llevados A interrogatorio Donde Le hacen Preguntas Kefla Rompe Sus Cadenas Así Que después De responder Pregunta Ya Todas Las Murallas Están Al Tanto Según El Conocimiento De Kefla Tal Vec Noticia De No Estamos Solos En El Universo La Verdad Del Muro Y Demas Son Difundidas Las Murallas Se Prepararon Para Una Posible Guerra Con Marley Y Por Miedo A Kefla No Le hicieron Nada Considerando A Kefla Una Aliada Aunque De la Nada Todos Desaparecen Égito Porque El Universo 6 Había Perdido Y Xenosama Lo Había Borrado Pero Volvieron A Existir Después De que Androide 17 Pidiera Restaurar Los Universos Y El Dragón Lo Restauró Tal Y Como Deben Ser Por Lo Que Los Planetas Unidos Con Una Cadena Volverían A Sus Respectivas Líneas La Muralla Viviendo En Relativa Paz Kefla Yeren Tuvieron Una Relación Mag Vivirá Entai Pues Me Lo Borro Blogger Quien Diría Que Estaba Prohibido Escribir De Sexo Fin De La Nota Del Autor Tiempo Después Llegaría Vados Y Champa Con Caballa Que Querían Ver A Dónde Fue A Parar Kefla Y Quedándose Allí Aunque Las Murallas Les Tuvieron Miedo Al Tener Un Rango Jerárquico Incluso Mayor Al De Kefla Pero Estarían Bien Siempre Que Den Buena Comida Champa Cumplió Su Promesa No Destruirá La Tierra Siempre Que Le Den Comida Deliciosa Y Pidió Que No Se Autodestruyan Que Ya Usó Las Esferas Para Restaurar El Planeta Que Fue Destruido En Otra Ocasión Y Ya Que Hablaban De Esferas Le Pidieron La Contraseña De Las Que Tenían Así Que Bado Fue Ahí Cuando Eren Descubrió Que Kefla Era Dos Almas En Un Cuerpo Kefla Preguntó Si Podían Lle Al Planeta De Los Sayajin Y Badog Le Dice Que Para Eso Es Kefla O Parte Ella Dudaba Pues Se Había Encariñado Con Eren Así Que Le Propuso A Eren A Eren A su Planeta Y Eren Acepto Cuando Se Fueron Pasó Un Tiempo Ya Viendo Que No Llegaban Las Murallas Era Momento De Entender A Emir Y Las Murallas Después Fueron En Barco Fueron Hacia Marley Pero Para Su Sorpresa Era Una Marley Arrasada Pasó La Peor Crisis Y Fue Entonces Cuando Encontraron La Oportunidad Las Murallas Les Proponen Un Trato A Marley Y Al Mundo En General A Cambio De Que Les Quiten Toda La Discriminación Le Den A Los Eldianos Un Trato De Igual A Igual Y Otras Cosas Ellos Restauraran El Mundo Y Así Lo Hicieron Y Cumplieron Con Las Esferas Del Dragón Pidieron Que Todo Incluyendo Ser Vivo Sea Restaurado Así Shen Lon Reconstruyó Marley Y Revivió A Todos Los Que En Ese Año Habían Muerto De Causa No Natural Ante Nueva Civilización Humana Donde Cada Año Se Pedía A Shen Lon Un Deseo Que Beneficie A Toda La Humanidad Los Nueve Poderes Titán Todavía Continuaron En Marley Eren Moriría De La Maldición De Los Trece Años Después Entrigite Siéndose Kefla Por Eso Fin Que Final Le Habría Dado Tu Escríbelo En Los Comentarios Adiós Fue Que Musicado Patente La Estrante Dice Fue Llega No Allando Se Se Sigue ¡Gracias! 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 Practicaron el sexo Hijos